Me encuentro aquí, seguimos en el desfile edición 87 en este año, la Sheen Bayes en Hillelman Injury Liars Sandball Paredes 2023 y aquí estamos con un grupo de motociclistas, ¿cuál es su nombre? Airborne MC, Patrick. Airborne, es su nombre, Patrick, ¿y su nombre? René. Patrick, ¿qué nos puede comentar de su organización de motociclistas? Sabemos que usted es el presidente de Airborne, porque ¿de dónde viene el nombre? Sabemos que Airborne son los paracaidistas. ¿Por qué le pusieron Airborne? ¿Por qué? En inglés. Ok. ¿Por qué Airborne? Bueno, Airborne, so I'm a part of Airborne. I was in the 82nd Airborne in Fort Bragg, North Carolina. Now it's Fort Liberty, but this is who we are. We're Airborne and we're national. This is the mother chapter here in El Paso, Texas. Airborne from El Paso, how much members do you have? Right now, well, we have members. We can't disclose how many members we have because it's MC protocol. But we have members and we're across different states. And now present in the 87th, the Glechín Bias Intermediate Lawyer, Sambal Parade 222. What do you think about the parade? It's beautiful. It's always a good time. This is our 48th year with our family. Not Airborne, but with our family here. And every day, we always start the tradition at 9 p.m. the day before. 48 years coming here. Yes, sir. Wow. ¿Y usted se habla un poquito español? Sí, señor. ¿Qué nos puede decir usted? Pues está bien. Con la familia es un amable. Muy bonito día. Muy bonito. Muy bonito con la familia y los amigos y todo. Y a 47 años haciéndolo, le vamos a seguir. Algo de lo que nos dijo Patrick, ¿nos puede traducir del grupo? Pues hacemos muchas cosas para mucha gente. Las familias que necesitan ayuda, le ayudamos. Es lo más importante del grupo. Del Airborne. El 82nd Airborne, sí, señor. Muchas gracias y mucho éxito. ¿Algo que querías añadir? We had a good time this year. It's always a great. And happy Thanksgiving. Thank you. Happy Thanksgiving. Thank you. Desde el Centro del Paso para Juarezes Deporte.com, Carlos Mario Colmenero.